muy 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 buenas noches son buenas tardes o buenos días dependiendo de en qué momento me estén mirando verdad yo sé que muchos muchos ya saben un poquito mucho de mí yo sé que hay mucha gente que me ha visto en más vídeos en más no sé en más lugares verdad pero nunca tenía el valor de ser un vídeo por mí mismo y pues creo que esta es la ocasión y se prestó el momento y la oportunidad pues para empezar quiero que sepan mi nombre completo me llamo miguel carvajal tengo 21 años me miro chiquito era pero no y después yo soy de yo soy de austin texas bueno ahí nací para la gente que pregunta mucho verdad yo soy de austin texas me crié en méxico me crié en méxico por un largo y largo tiempo como pueden saber aproximadamente 15 años 15 años si así es 15 o 16 15 años recién aproximadamente 15 años porque fue en un abril si fue abril recuerdo cuáles son tus niveles académicos de hecho cuando yo me vine no me van a creer pero en la prepa cobraban para hacer un examen o no sé no sé cómo se llaman como se llaman darle la inscripción pre inscripción 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 ok no sé cómo se llamaba bien yo no supe ni qué pero la pagué verdad fui con mi padre a cortar las cajitas de mango y ahí la pagué entonces después de ahí como a los cinco días me vine para acá se perdió el esfuerzo verdad y por ahí comentaste es algo de tu papá y cuál es el nombre de tus papás quienes son tus papás perdón mi mamá se llama erica olivares mi papá se llaman miguel carvajal segura ellos son de bejucos también los dos si incluso mi papá nació en el rancho donde en donde él murió es donde él nació el lugar donde nació él murió cambiando un poquitito otra pregunta qué te gustaba hacer o cómo te divertías de niño yo de lo que acuerdo más siempre jugué fútbol era el más malo verdad pero siempre lo hacía siempre 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 pues tú te acuerdas era más o menos pero cuando más empecé a jugar fue como a los 14 años que ya iba en tercero de la prepa que ya me sacaban más para más lugares porque mi estatura y mi cuerpo no me servía para nada jugar contra personas grandes estaba muy muy difícil y ya saben que en méxico no hay reglas y el árbitro se importa pero no es lo mismo como no hay muchos niños no pueden hacer equipos de niños ni de personas adultas ni de medianitos no parejo ya no más que aguante una patada lo suben al río así es pero jugaba mucho fútbol me gustaba ir al río a pescar y bañar amaba ir a pescar y bañar y también me divertía que más hacíamos esto también pasa una vida peleando yo recuerdo que cuando un día fuiste a pescar te desesperaste y dejaste todo ahí si también pescábamos ir a bañar pero yo creo que es y me va mucho jugar voleibol aunque estaba bien chiquito entonces a esta edad que tienes ahorita cuál es tu pasatiempo favorito cuál es tu hobby mi hobby sigue siendo el fútbol aunque no soy bueno la verdad he jugado contra jugadores buenos pero son muy buenos me ha tocado buenos rivales pero nombre me cansan demasiado ya estoy engordado también otra pregunta muy donde te gusta más vivir a ti en méxico o aquí en eeuu de preferencia yo pasar a mi vida en méxico en méxico la verdad me gusta méxico me gusta el rancho me gustan los animales me gustan las gallinas me gustan todo de méxico todo me gusta todo me gusta de ahí pero eeuu es un lugar donde puedes tener muchas oportunidades obvio trabajando verdad y haciendo las cosas bien pero en méxico siento que es más fácil donde exactamente méxico como se llama el pueblo donde tú creciste o de la ciudad o donde tú creciste es de jucos es de jucos tejupilco estado de méxico mucha gente lo conoce verdad porque está cerquita de palmar cerquita del pochote donde son muchas personas conocidas cercas de altamirano y de tejupilco como está entre medio es el es donde colinda el estado de méxico y el estado de guerrero es un lugar muy bonito está un poco caliente pero aquí está más caliente la neta si tuvieras la oportunidad de regresar a vivir a méxico a qué lugar regresarías a vivir a avejucos o alguna otra ciudad yo mi sueño es irme a encerrar por ahí en un ranchito la neta con unas gallinitas y unos chivitos y ya estar tranquilo olvidarme de la tecnología no creo que pase verdad olvidarme de facebook olvidarme de instagram de snapchat de todo de todo de todo incluso casi no quiero ni tener teléfono solamente por una emergencia de ahí no quisiera eso entonces cuáles son tus planes a futuro es que aquí es donde me contradigo porque porque así como me gustaría irme para méxico así me imagino muchas cosas aquí porque también ya me gusta eeuu me imagino una casa y pues ya tal vez con una pareja uno nunca sabe verdad muchas cosas pueden pasar este y una vida aquí a veces me imagino echándole ganas trabajando bien pero realmente no sabría muy bien estoy indeciso todavía lo que dios me quieran mandar eso está bien quién es más grande tú o tu hermana arleth o tu hermana arismel o carlos para empezar arismel es la más grande y faltó una la última verdad arismel es la más grande si arleth continúo yo como les dije soy yo continúa carlos después de mí y por último está lupita una niña pequeña como de la edad de aldair o un año más grande y es la más pequeñita verdad y ya después esos son los que yo pienso que ya son todos verdad pero quién sabe si hay más por ahí yo me imagino que mi mamá parte tuvo más y mi papá también tú ya sabes no típico de todos los las parejas que se separan o no no llevan una buena convivencia pues esto es lo que yo puedo llamar mi introducción no sé espero que les guste y que se sigan suscribiéndonos y quieren seguir viendo vídeos de mí y que me acompañen y que compartan sus comentarios me compartan mis vídeos le den like y se suscriban muchas gentes mandenle y vente y este aquí los estaré esperando verdad con los brazos abiertos y espero y que les sea de su agrado no sé la verdad cuando suba mi siguiente vídeo espero y sea pronto pero aquí seguimos en contacto esperemos nos vaya muy bien y tengan un buen día y como mucha gente sabe pues somos hermanos yo soy su hermana mayor me llamo arlet y saben que como les diré que venemos venemos porque mi canal de youtube es arlete y hermanos en donde estoy yo con todos mis hermanos pues verdad bueno que tengan un hermoso día y yo pues ya ha aparecido en muchos canales la verdad no sé en cuáles y cuáles más creo ya me han dicho mucho que me han visto en el de vivi y ver esta blog si está bien he estado en muchos canales ha salido mucho cuando en epifanio y nunca me había atrevido a hacer un canal por mí mismo me da mucha vergüenza aunque no lo crean me da harta vergüenza espero y se me quite muchas gracias por ver este vídeo bye bye y y y y y y